En el programa de hoy veremos un circuito muy simple para controlar la velocidad de motores y luces. Si bien es un circuito bastante conocido y simple, quiero contarles cómo quemé 5 triacs con él mismo y cuál fue la solución al problema, porque vamos que no son todas batallas ganadas. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Hace unos días mandé a hacer unas placas a PCBWay para este circuito. Son estas y también si te interesa podés pedirlas directamente entrando a la página de PCBWay al link que te dejo en la descripción. Eliges el país, el método de envío y picas acá. Y bueno, para pagar podés pagar con Paypal o con algún otro método. PCBWay está cumpliendo años ahora, 9 años, y te hace importantes descuentos en tus pedidos. Así que aprovechenlos. El modelo que está en PCBWay ya está corregido para que no les ocurra lo que me pasó a mí y quemen los triacos. Así que tranquilos y pídanla con confianza. Como ven, las placas son de excelente calidad y bueno, en pocos días la tenés en tu casa. El esquemático que usé originalmente es este. Bueno, lo van a encontrar en un montón de lugares, muchísimos sitios de internet. Y diseñé el PCB con el mismo. Así tal como está. Pero a pocos minutos de funcionar se quemaba el semiconductor. Revisé todo, estaba todo correcto. Cambié el triacos nuevamente y volví a quemarlo. Y el porfiado insistió una y otra vez hasta que, bueno, tuve que comprar triacos de nuevo. El circuito arrancaba bien, pero por alguna razón quemaba el BT-139. Este circuito es conocido como dimmer y utiliza este triac, el BT-139 o algún otro que actúa como una llave que arranca a conducir cuando hay tensión en su compuerta o gate. Como ven, en esta compuerta hay un componente que se llama diac. Este normalmente no conduce, solo lo hace cuando la tensión entre sus extremos llega a los 30 voltios. Esa es la tensión de disparo del diac, que a su vez va a disparar también el triac, porque va a darle tensión a la compuerta. Esa tensión va a estar dada por la resistencia variable y la velocidad con que se carga el capacitor para que llegue a esos 30 voltios. Cuanto más chica es la resistencia variable, más rápido se carga el capacitor y llega a los 30 voltios y hace que conduzca y active el triac. Cortando la onda de frecuencia más adelante, cuanto más grande es la resistencia del potenciómetro, más tarda el capacitor en cargarse y llegar a los 30 y la onda se corta más atrás. Esto lo ven acá claramente en el osciloscopio. Cuando aumento la resistencia, la onda se corta más atrás. Si disminuyo, se corta más adelante hasta el punto que prácticamente está toda la sinusoidal completa. Y la lámpara está encendida al 100%. Bueno, como ven en el osciloscopio, cuando este circuito funciona, produce conmutaciones rápidas. Y esto crea una serie de picos muy abruptos que, bueno, son unos picos que no son muy deseados. Se los conoce que son picos con tensiones más altas de los normales. Se llaman transitorios y son esos picos los que fritan al componente. El circuito original, como ven, trae un capacitor entre el anodo 1 y el anodo 2 del BT-139, pero eso no es suficiente para amortiguar esos transitorios y terminan quemándolo. Hay que agregar en serie, con ese capacitor, una resistencia de bajo valor. Bueno, yo puse una de 47 ohm. Este conjunto de resistencia y capacitor se llama Red Snoover. Y sirve justamente para proteger al semiconductor. Muchos circuitos de chopper, incluso de amplificadores de audio, tienen este arreglo. Fíjense acá, en estos circuitos que le pongo acá, vean que está la Red Snoover. Bueno, la solución al problema fue simplemente agregar esa resistencia en serie con el capacitor. ¡Gracias! 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 Estos variadores son muy útiles para regular la velocidad de motores. Vean, por ejemplo, este motor, cómo puedo controlarlo. También pueden regular luces, reflectores, soldadores de estaño. Si recuerdan, cuando hice el video para hacer el filamento con botellas PET, usé uno de estos. Además, son económicos. Para lo que no son recomendables, es para controlar algunas luces LED. Bueno, espero que les haya gustado, les sirva para no quemar triax y aprender lo que es una Red Snoover. Y bueno, si les fue útil, pongan el like, compartan en sus redes y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También, podés seguirme en Facebook y si sos muy fan, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Bueno, ahora vamos al recreo, la trivia de cada semana. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un rizador de cabellos antiguo. Los primeros en acertar del grupo premium Germán Teco PCS y en la publicación Top Gun. Están los comentaristas destacados del grupo premium Sabier Salamanca, que se unió esta semana al grupo premium y en la publicación El Orejano, que siempre está comentando entre los primeros. A los cuatro le mando mi más afectuoso saludo y las mil gracias por estar ahí. También a todos los que vieron y comentaron el video y lo compartieron. Saben que sin ustedes esto no sería posible. Hoy la trivia es una colaboración de Roy Parraga. Hay que decir, esta la tienen difícil, ¿eh? Hay que decir de qué marca es la camioneta esta, la que están viéndola, la verde oscuro. Tengo que aclarar que la misma está modificada. Ese todoterreno antiguo se usó en la película Los Raidistas. Y no es de la marca que figura en la compuerta. A ver si alguno sabe qué marca es y si es posible el año también, ¿no? La puso difícil el amigo y, bueno, me gustó. Para participar tienen que poner en los comentarios la respuesta a esto. Y también pueden participar enviándome fotos de objetos raros o antiguos que tengan en sus casas. Deben ser fotos sacadas por ustedes mismos. No vale sacar de internet. Las pueden mandar al correo canalespaciodcesar.com Bueno, mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.